Buenas noches, bueno vamos a empezar con este webinar siendo las 19 horas, vamos a hablar sobre la actualización en flebología, escleroterapia con un nuevo método, una nueva generación de tratamiento. Tenemos de invitado internacional al doctor Enric Roche, es un médico, es el jefe de cirugía vascular y endovascular del sanatorio Sadrachor en Cataluña. Nos acompaña también el doctor Julián Malestrin, que es un médico adjunto en el ICVA. Y bueno, ahí vamos a hablar sobre esta terapia. Voy a empezar dando una breve charla. En el ICVA siempre nos basamos en las guías clínicas. El año pasado se publicaron dos guías clínicas en lo que es la Sociedad Europea de Cirugía Vascular y la Sociedad Americana. Y estas guías nos hablan sobre el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica de las venas afena mayor, menor, las venas perforantes y accesorias, tanto anterior como posterior. Y es por eso que cuando uno va a plantear una estrategia terapéutica, lo que hacemos siempre es, con un nivel de evidencia 1B, se recomienda hacer el diagnóstico y el tratamiento mediante el ultrasonido. Y es así como también lo recomiendan las guías americanas del mismo año. Cuando vamos a tratar las venas insuficientes del sistema venoso superficial, aquellas que son sintomáticas, se recomienda realizar un tratamiento. En aquellas que tienen edema, el primer paso sería descartar el otro origen de ese edema. Y si este edema se relaciona con las varices, ir a tratarlas. En el caso que haya cambios degenerativos de estas varices, sobre todo en las venas perforantes, como úlceras o dermate o lipoesclerosis en las diferentes etapas, se recomienda también el tratamiento con un nivel de evidencia 1C. Y obviamente que todos los procedimientos se tienen que hacer eco-guiados. Y posterior al procedimiento, el uso de medias de lastocombresión se recomienda o debería ser considerado. Cuando hablamos del tratamiento de la vena safena mayor, sabemos que esta se puede hacer en forma endovascular, la ablación de la misma, que es un tratamiento ya evolucionado y que todos los hacemos, que es mejor que ir a una cirugía convencional, porque tienen menores riesgos, menos complicaciones y el retorno a la actividad es mucho menor que una cirugía convencional. Y lo mismo sucede con lo que vendría a ser la vena safenita externa. Cuando hablamos de ablación, tenemos dos tipos, ablación térmica y ablación química. Acá en Alicva hacemos ablación con radiofrecuencia. En esta charla nos vamos a enfocar en lo que es la ablación química con escleroterapia, con la espuma, que sabemos que la ablación química, mediante la inyección de espuma esclerosantra en el territorio venoso, va a producir el daño de la pared y la fibrosis de la vena, que generalmente usamos sustancias, que en este caso particularmente podemos hablar de polidiocalón líquido o espuma. Como venimos diciendo, se recomienda con un nivel de evidencia 1C, hacer estos procedimientos eco-guiados. La técnica de escleroterapia con espuma es de elección para aquellos vasos con mucha tortuosidad, donde no se puede progresar quizás tanto el catéter para láser o para hacer la febrectomía. Por lo tanto, sería la técnica de elección, en caso de que tenga materiales indoluminales y tampoco se pueda progresar el catéter, también lo usaríamos como técnica de elección y, sobre todo, para las venas recurrentes y residuantes. Por lo tanto, vamos a tratar de aquellos troncos con insuficiencia, con un diámetro menor a 6 milímetros. Sabemos que la avena safena mayor o la avena safena menor, asociado a varicosidades, se puede tratar con espuma y, hoy en día, existe un producto comercial para hacer esta espuma de mejor calidad que la técnica frecuente que se usaba hace tiempo, que es la técnica de tesario. Cuando hablamos de las técnicas del tratamiento de las tributarias, también, con un nivel de evidencia 1B, estos tratamientos se pueden hacer eco-guiados, con la espuma. O se puede tratar con flevectomía o se pueden utilizar las dos técnicas al mismo tiempo. A favor de la técnica con espuma es que sin anestesia y tiene un menor volumen de inyecciones respecto a lo que vendría a ser el estriosante líquido. Y refuerza la guía americana, que siempre se tiene que hacer eco-guiado para evitar complicaciones, como es la inyección de esta espuma o el líquido fuera del vaso a tratar, intraarterial, que tiene consecuencias catastróficas, entre otras complicaciones que podemos tener. Sabemos que es el Gold Standard para el tratamiento de las venas reticulares y telagiectasias. Es el tratamiento de esclerosante, con nivel de evidencia 1A, se recomienda como la primera opción del tratamiento y para, obviamente, que las telagiectasias también se puede considerar. Cuando hablamos del tratamiento de la venas afena externa, ya la cirugía quedó en desuso. Se hacen tratamientos endovasculares, sea con ablación o mediante una sustancia química. Esto se produce secundaria que el riesgo de tener un daño neurológico al ligar el callado de la afena es mayor. Por lo tanto, se dejó en desuso. Es así como se recomienda, con nivel de evidencia 1A, el tratamiento esclerosante sobre la cirugía. Cuando hablamos, en este caso, de las venas accesorias incompetentes, que pueden ser anteriores o posteriores, se pueden hacer ablaciones endoluminales, pero también se puede considerar el tratamiento como una espuma endovascular ecobillada. Y, por último, las venas recurrentes, que creo que esto es de suma utilidad. Cuando uno previamente realizaba estos tratamientos quirúrgicos o en forma endovascular con ablación térmica, siempre quedan, quizás, alguna residiva que se ve en el posoperatorio y que el tratamiento con espuma eco-guiado sería la técnica a lección. Este año, en la revista de flebología, en 2023, hubo un consenso en el tratamiento de indicaciones contraindicaciones y estrategias para la escleroterapia de los miembros inferiores. Y había cuatro opciones. Un tratamiento con visión directa, para la obliteración de esa vena a tratar. Un tratamiento eco-guiado, que es lo que se recomienda en las guías del 2022. Un tratamiento con escleroterapia, estoy hablando, ¿no?, en estos tres casos. Guiado mediante un catéter o una mezcla mecánica y química para lo que vendría a ser la técnica mocha. Hoy tenemos dos opciones de producir este tratamiento con la espuma. Es la técnica Tesseri, que es la técnica con dos gerungas que todos conocemos. Pero hay nuevos dispositivos en el mercado, y uno de estos es el dispositivo Barixio, que se desarrolló en España. Este dispositivo fue desarrollado por el Dr. Enric Roche, que lo voy a dejar para que nos pase a ver su charla, que seguramente nos va a sorprender. Así que, bueno, seguimos con su charla, doctor. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder estar aquí. En una institución tan importante como es este Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, que ha sido cuna y es cuna de especialistas de altísimo nivel. Bien, a mí me sabe mal, para aquellos que me hayan visto alguna vez o hayan escuchado algún webinar, en la temática de por qué y cómo hemos desarrollado el dispositivo, porque a lo mejor me habrán oído hablar de este tema. Y por tanto, intentaré pasar rápido por aquellas cosas que puedan ser un poco tediosas y centrarme en los mensajes que para mí son más importantes. Y partimos, tal como ha dicho mi colega, que lo más común es la técnica manual y es así, método Tesari. Tesari ha contribuido mucho a la flebología, pero lo cierto es que existe una serie de limitaciones claras en cuanto a lo que son los métodos manuales de preparación de espuma. En primer lugar, la estandarización, la variabilidad que hay en la realización y preparación de espuma. Segundo, en cuanto a la seguridad, si bien es un tema muy de controversia, es cierto que existen limitaciones en cuanto a seguridad por volúmenes de inyección, por calidad de la espuma. La versatilidad es, sin duda, para mí, algo importante que aportará este nuevo dispositivo, porque no es fácil o es muy difícil obtener la espuma de calidad en ciertas concentraciones. Y finalmente, la automatización. Al final, la automatización no es más que un paso adelante en la tecnología. Y quiero empezar por plantear esta pregunta que parece ser que está contestada, es decir, yo he discutido con algún colega en cuanto a la estandarización de un método manual. Y por tanto, uno puede defender, puede querer defender si puedes estandarizar un método manual. Y así lo dije el mío Watkins en un artículo de hace un par de años. Pero la estandarización es difícil realmente. Aunque en teoría se pueda, es realmente difícil. Porque has de... Ah, no, yo creo, yo creo, ya verás, pienso que se está disparando un audio... Un segundito... Creo que se está disparando un audio... ¿Eh? Ah, ya no. Decíamos que estandarizar, se puede estandarizar teóricamente, pero no todo el mundo utiliza las mismas jeringas, las mismas marcas, el volumen, la combinación de jeringas. Segundo, los conectores, cómo fabricas realmente y qué marca de conector utilizas. Cuánto paso vas de gas o la ejecución. Eso es una tontería, parece una tontería, pero yo hablaba con un cirujano vascular colombiano que hacía 30 o 40 procedimientos cada día. Y la persona que tenía como asistente tenía que hacer 30 o 40 veces la agitación de esas jeringas y no agitaba igual a última hora de la tarde que por la mañana. Y eso es evidente. Por tanto, hay cosas que intervienen en esa estandarización teórica. Por ello, nosotros, 2013, ahora ya se cumplen 10 años, empezamos a desarrollar con la idea de superar estas limitaciones. Empezamos a trabajar con una idea, un prototipo en el cual, ¿cómo vamos a mecanizarlo? Pues intentar mecanizar a través de un sistema de agitación magnética con un bote de orina estéril y ver cómo salía la espuma. De ahí salió nuestro primer trabajo que publicamos en el 2014, en donde vimos que la espuma que tú fabricas con método tesari no es igual a la espuma que tú fabricas con un método mecánico. ¿Por qué? Pues porque la población de burbujas es diferente, mucho más homogénea en un sistema mecánico que en un sistema manual y, por tanto, además obtienes mejores resultados. Y quiero empezar o quiero centrarme en un aspecto técnico que es el aspecto de las características de la espuma. Hay una serie de variables que intervienen en la estabilidad de la espuma. Y el ratio líquido-gas, es decir, la combinación de cuánto líquido combinado con cuánto gas y el resultado de esa espuma es algo crucial. Y es algo crucial y lo vimos y lo veréis porque se ha demostrado que la combinación de líquido-gas confiere a la espuma unas características que son muy diferenciales. Imaginaros a la derecha de la diapositiva, veis, lo que representaría una espuma húmeda. Una espuma húmeda es una espuma en la que mezclas una parte 1 a 1, 1 a 2 o máximo 1 a 3, una parte de líquido con 3 de gas como máximo. En esa espuma que tú estás fabricando tienes gran cantidad de líquido que pesa mucho y que hace que esa espuma sea muy inestable, con burbujas muy redondas, muy esféricas, pero muy inestable por el peso de la gravedad. En cambio, al otro lado, verías lo que sería la espuma seca. Una espuma seca es aquella que tiene gran cantidad de gas, un poco de líquido. Bien, entre los dos extremos está la virtud. Al final una espuma extremadamente seca de 1, 8, 1, 9, es decir, una parte de líquido 9, tienes una espuma muy estable pero con burbuja muy puliédrica y lo que estás inyectando es mucho gas. Una espuma de 1, 2, 1, 3 es muy líquida. A quien defiende la inyección de espumas líquidas o líquido ya le sirve, pero de lo que estamos hablando es de estabilidad y de obtener una espuma que confiere o da una serie de ventajas que demostraron en este artículo de Bioreology, el grupo de Carugo, el grupo que hizo todos los estudios de la varitena. Este grupo lo que demostró a través de una cosa que suena en telequia. Hablan del número de Bingham. El número de Bingham es el resultado de una fórmula la cual le da un valor a la estabilidad de la espuma. Aquí veréis enmarcado en rojo lo que sería el número Bingham de la espuma de varitena. La espuma de varitena es una espuma de poliocanol, 1%, con un ratio de 1 a 7. Ese número Bingham, 4.4, muestra una gran diferencia a lo que sería el Bingham que presenta método Tesari o método de doble jeringa. Para entender para qué sirve esto, para entender el valor, es que ese Bingham lo que define es la capacidad o el efecto pistón que ejerce la espuma en la inyección intravenosa. Por tanto, a un Bingham mayor, más estabilidad de esa estructura, más capacidad de empuje tiene. Y según las conclusiones de ese estudio, lo que ese estudio decía es que un Bingham relativamente alto es más fácil obtener un efecto de espasmo, un efecto de irritación del endotelio pedoso. Aquí mostraríamos un poco lo que viene a decir esa expresión. Una espuma húmeda, que tiene una burbuja de diámetro variable, se mezcla más fácilmente con la sangre y tiene un efecto menos eficiente que los antes sobre las paredes de endoteliales. Una espuma seca, como ejerce y es una estructura más estable, ejerce esa capacidad de espasmo y una mayor irritación del endotelio. Bien, con eso iniciamos el desarrollo del dispositivo, que fueron año y pico de trabajar con una empresa de IMAX-D, hasta obtener lo que conocéis ahora del dispositivo Valixio. Consta de una cápsula y de una máquina agitadora. Nosotros, una vez teníamos la cápsula, veíamos que se podía esterilizar, fabricar, etc., etc., tuvimos que programar o tuvimos que estudiar cómo íbamos a programar esa máquina para que el médico estuviera, informando a esa máquina, obtener una espuma ideal. Buscamos la espuma ideal y dijimos, vamos a ver qué hay que hacer para obtener esa espuma. Lo que hicimos fue ciento y pico experimentos, en los cuales en cada vez que hacíamos una combinación utilizando polidocanol, utilizando STS. Y en polidocanol, tres concentraciones diferentes, con aire y con O2CO2. Y repetimos cada experimento tres veces para ver que los resultados fueran coherentes. con toda esa información seleccionamos aquellos programas que nos daban unos ratios que, como decíamos antes, fueran ratios interesantes para obtener una espuma que no fuera ni muy seca, pero tampoco no fuera líquida, fuera suficientemente estable. Y estamos hablando de ratios que van entre 1,5 a 1,7. Las conclusiones del estudio, al final, fueron es que podíamos colocar espuma en menos de 45 segundos, utilizando aire, utilizando O2CO2, tanto con polidocanol como con STS. Obteníamos espumas, como podéis ver aquí, que son espumas estables a través de la inyección de agujas de diferentes diámetros, siempre por pujas alrededor de 100 micras, y con una vida media de al menos una vez y media a tres veces más estable que realizada mediante métodos manuales. Tanto con polidocanol como por STS. El dispositivo funciona de la siguiente manera. El dispositivo consta de dos partes, la parte de la máquina agitadora que tenéis aquí proyectada y, propiamente, la cápsula que va envuelta en un envoltorio estéril. Cuando enciendes la máquina, lo que tienes que hacer, aparte de cargar dos mililitros, porque está estandaritada la preparación, inyectas, cargas la cápsula con dos mililitros del esclerosante a tu elección e informas a la máquina si es una cápsula de aire o 2CO2, después podemos hablar de excepciones, si es polidocanol o es STS, y qué concentración estás utilizando, por encima o por debajo del 1CO2. Desde ahí hay ocho combinaciones de tiempo de agitación y velocidad que optimizan la fabricación de espuma hasta obtener el ratio que os comentaba, 1,5 y 1,7. Una vez se ha aplicado la espuma, aparece un icono en la base, en esta pantalla, que indica que ya puedes retirar y ya tienes la espuma para utilizar. Si aspiras toda la cantidad, puedes tener otra ya en la gerina, o si aspiras una pequeña cantidad, puedes después volver a la máquina y aspirar más. Es compatible con diferentes tipos de gerina. A mí me encanta usar la gerina de cristal, a pesar de ser consciente que tiene limitaciones prácticas. Tienes que tener autoclave, tienes que tener algo que te ayude al manejo, etc. Pero la gerina de cristal, la ventaja que tiene es que te da mucha durabilidad de la espuma en el índice. Puedes aplicar dispositivos como filtros, puedes cubrir la máquina para poner la máquina en el finórfano y trabajar en un ambiente estéril. Es decir, como dispositivo creado por un vascular, al final lo que pensábamos es lo que hacemos. Es decir, buscar la comodidad. Aprovecho para decirte que estamos ya pensando en la nueva versión que aportará mayores ventajas. Bien. Sistema de preparación. Nosotros estamos aquí. Es decir, queremos la máxima flexibilidad con la máxima calidad. Hoy en día la máxima calidad de espuma, teóricamente no homemade, es baritena. Pero baritena solo existe en Estados Unidos a un precio increíble. Bien. Nosotros estamos en ese punto en donde ofrecemos una versatilidad máxima, concentración también flexible. También ofrecemos diferentes gases. Aún no están aquí, no han llegado aquí en Latinoamérica, pero llegará pronto. Y al final, mi colega ya ha mostrado esta imagen. Baricio ya está reconocido como un dispositivo que permite la preparación de espuma. Hoy en día y que compite de alguna manera. No me gusta hablar de competir. Como antes lo hablábamos. En realidad es un plus, es algo más. Nosotros y Tesari, he de decir que Tesari, con el que tengo buena relación, no captó de entrada muy bien esa idea, pero estamos en ello de solucionar esos pequeños desencuentros. Entonces, la nueva generación de la fabricación de microespuma tiene que ser algo más que un método manual. Y por tanto, pensamos que este dispositivo, como otros que pueden venir, permite la preparación de espuma de forma automática a una altísima calidad de forma estandarizada. Que ofrece, ofrecerá gases de diferentes tipos. Aire, para volúmenes determinados, O2CO2, para mayores volúmenes o para perfiles de pacientes con antecedentes de mala tolerancia. Y después, para mí la versatilidad es muy importante que puedas hacer espuma en diferentes concentraciones. Bien, yo os invito a pensar, aquellos que tuvisteis la oportunidad de subir en un coche con una manivela manual para subir y bajar el elevalunas del coche. Bueno, pues al final eso era un extra hace años. Tú podías decidir comprar un coche con manivela manual o eléctrica. Ahora no existe. Ahora siempre es eléctrico. Yo creo que al final la idea es que hemos reído por el progreso. Creemos que hemos hecho algo que es un progreso, una cosa más para este oterapia. Y animarles a los asistentes al webinar que se conecten, que lean el QR para que le podamos dar más detalles sobre nuestro desarrollo. Y si están interesados, yo también estaré encantado de colaborar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la charla. Me quedó muy claro. Comparto al 100% que hay que evolucionar. No nos podemos quedar con técnicas que sucedieron durante 30 años. Que fueron muy buenas, cumplieron su función, pero la realidad es que podemos ofrecer algo mejor. Entonces hay que avanzar con esto. Tenemos algunas preguntas, pero las vamos a guardar. Así el Dr. Balestrini nos va a exponer su presentación. El Dr. Balestrini se formó acá en la Ligua. Es un médico de punto. Y tiene mucha experiencia en el tratamiento. Muchísimas gracias, Nacho, por la presentación. Gracias por la invitación. La idea de la charla es comentarles mi experiencia con el sistema variccio que comencé a utilizar en diciembre del 2021. La charla tiene objetivos. Número uno es definir escenarios ideales para tratamiento con espumas en las guías europeas del 2022. Número dos, describir mi experiencia con variccio. Y por último, vamos a ver 10 casos clínicos. Al final, les daré mis conclusiones. No hace falta, creo, hablar más de la cápsula del espectador, sobre el sistema en sí. Excelente la disaltación de Enric. Para empezar reiterativo. Bueno, los tres creo que hablamos sobre esto. Las diferencias, bien dice Enric. No es una competencia, pero sí hay diferencias entre los dos dispositivos. Hoy en día, de automatización para la generación de espuma. Varitena, como bien decía Enric, es algo más costoso, más de 3.000 dólares. La gran diferencia, en cuanto a la versatilidad, como bien lo dijo el doctor Roger, es que la concentración en el caso de Varitena es fija, es polidocanol al 1%. En el caso de Varitena se puede utilizar tetraecil sulfato sódico, no disponible acá en el país, y polidocanol en el caso que uno quisiera. Y el rango de concentración es bien amplio, ¿sí? También se puede utilizar aire estéril o una mezcla de dióxido de carbono y oxígeno. En el caso de Varitena es una combinación de oxígeno y dióxido de carbono. No es tampoco tan cómodo para usar, me han comentado algún colega en Estados Unidos, de los demás se usa. Generalmente se forman con ese cánister o ese recipiente 45 mililitros de espuma. En el caso de Varitena se puede usar hasta 15 mililitros por caso. Por ende, generalmente lo que comentan es que juntan tres pacientes para poder utilizarlo, por ende, no es tan cómodo en ese sentido, ¿no? Y pasa eso con Varitena. Y bueno, obviamente no está disponible tampoco en los países. Por ejemplo, Varitena no está en todos los países para ser utilizados, ¿sí? Pero sí es el primer dispositivo automatizado para generar la espuma en su sitio. Hace varios años. Hay un concepto que quiero que quede claro. Voy a volver un poco a la definición. Y el concepto es, según las guías europeas, ¿no? Pero luego lo cité textual. El tratamiento con espuma, con foam, eco-guiado, es de elección en configuraciones anatómicas que compliquen la canulación endovenosa y sobre todo el avance de un dispositivo de ablación, ¿sí? Esto no cuenta quizá para los casos estéticos, para las energéticas y reticulares, pero sí para el tratamiento de safenas y perforantes y bases en general. Un caso en particular, voy a volver a mencionar este concepto. Y previo a empezar a hablar de mi experiencia, sí quería extenderme en cuatro situaciones en particular. Uno, la varicorragia. Dos, las recidivas, que algo habló el doctor Luca. En tercer lugar, la red venosa linfo-ambillonar inguinal, que a veces se habla poco de este tipo de venas, que son bastante frecuentes. Y por último, las varices pudendo genitales. Comenzando con la varicorragia. Esta foto es un clásico que uno ve en el consultorio, un paciente generalmente dañoso que presentó un sangrado importante. La varicorragia o el sangrado venoso es una de las dos complicaciones frecuentes que tienen unos pacientes con insuficiencia venosa crónica, de grado avanzado. Lo que solemos encontrar es un paciente que tiene una costra y nos denota el vaso sangrante. No hay duda que esto siempre igual se trató con esquioterapia y lo ideal es tratarlo con espuma. Pero sí es una novedad que ya está en las guías. Es una recomendación nueva en las guías europeas del año pasado. La valoración y el tratamiento urgente, una aplicación de clase 1C. y el tratamiento hay que realizarlo con espuma. Aclaro que se trata con espuma el vaso sangrante o toda esa red de venas. Cuando están asociados a insuficiencia del tronco safeno, bien dijo el doctor De Luca, el tratamiento de elección es la ablación térmica. Pero sí recordemos que son pacientes generalmente muy aniversos. Esta foto es un paciente de 90 años. Es raro llevar a un paciente de 90 años para hacerle la ablación térmica. Por ende son pacientes generalmente se tratan incluso el eje safeno o perforantes y colaterales y los vasos sangrantes, que generalmente son telangiectasias o reticulares. Se trata todo con ecoesclerosis con espuma. Me adelanto a la presentación de casos clínicos. Es el mismo paciente. Es bastante sencillo resolver estos casos, por eso ahonda en esto. No hay que demorar el tratamiento. Yo los trato, al menos yo los trato todo. El eje safeno, las colaterales y el vaso sangrante. No trato solamente lo que ha sangrado, sino la respuesta no es óptima. Así sugiero hacer distintas funciones, no inyectar volúmenes muy grandes en un solo lugar. Y usar concentraciones, que es una ventaja de agaricio. En pacientes sañosos, claramente la piel es bastante frágil usar concentraciones bajas. Quizás en ese caso, por ejemplo, trate al 0,25% esas venas del pie. El segundo tema que quería explayarme un poquito más es la residiva. Que creo que es uno de los tópicos en los cuales el tratamiento con espuma es de elección. Y él lo dice también la guía europea. Es el tratamiento más utilizado para las venas varicosas recurrentes. Incluso cuando están asociadas a una red venosa al infobluminar. O venas perforantes incompetentes. Estén o no cerca del inusafeno femoral. Especialmente es de elección o quizás el único método de tratamiento. Cuando estamos hablando de neovascularización o venas tributarias muy tortuosas. Las indicaciones no han cambiado de las guías anteriores. Siempre supimos que las residivas eran mejor tratadas con tratamiento con espuma. Esto también ya el doctor de Luca lo ha mostrado en su clase. Pacientes que tienen venas varicosas recurrentes sintomáticas. ¿Sí? Asociadas a insuficiencia del tronco safeno. Fíjense que las guías ponen en el mismo lugar a la ablación térmica con el tratamiento con espuma. Cuando es un paciente virgen. Se tiene elecciones con tratamiento con tratamiento térmica. Según la salora de frecuencia. Pero ya cuando hay una residiva. Gana peso en tratamiento con espuma. Acá igual. Uno desmenuza. No es lo mismo un paciente de una recanalización con permeabilidad completa. El eje safeno. Creo que hay que hacer una vación térmica. Pero cuando hay una recanalización parcial. Entra dentro de esos casos. En los cuales uno no puede avanzar un dispositivo. Una fibra de láser. Un catéter de frecuencia. Un caputer moca. O el catéter para liberar el cianocrilato. Por donde en esos casos solamente se puede tratar con espuma. ¿Sí? Eco guía por supuesto. La otra recomendación. Si sugiere. En realidad. No sugiere. Indica que no hay que hacerlo. Es indicación 3B. No hay que reexplorar ni la ingle. Ni el hueco popliteo. Una vez que hay una recurrencia. Yendo al extremo. Nunca hacerlo. Cuando hay cabernado más. ¿No? Porque. A mí se complica. Y por último. Los pacientes. Esto sí es una indicación nueva. Cuando hay una varicosa recurrente. Sintomáticas. Sin insuficiencia del troncosafeno. El tratamiento de elección. Es el tratamiento con espuma. También nombra la flevectomía. Quizá cuando hay solamente una cirugía. Es válida la resección escalonada. Cuando es un paciente que lo operan 5 o 6 veces. Volver a entrar en un sitio. En el cual. Se hicieron 7 veces antes de 6 o 5 resecciones escalonadas. Generalmente lo que hacemos es romper la varice. Porque está pegada. Cozada. En el tejido cerebral subcutáneo. Por donde yo. Yo al menos en mi experiencia. Los trato siempre. Y por último. En cuanto a residivas. Me interesa. Refrescar el concepto de neovascularización. Que yo creo que el único tratamiento. Para la neovascularización. Es el tratamiento. Ecoviado con espuma. Es la presencia de venas recluyentes. Torjuosas. Pequeñas. Nuevas. En proximidad anatómica. Un intervención previo. Esto lo veo mucho en la ingles. Aparte de operar. Hago mucho ecodoplar diagnóstico. Y cuando veo estas venas. Sé que es. Por lo menos. Ese segmento. Es para tratar con espuma. O si. Desemboca. Oriva el reflujo. Un eje. Es acuerno permeable. Que se suele tratar con la visión térmica. Y combinar métodos. Que es derivada. Con el fibro. Pero ese tipo de venas. Que a veces. Es el punto de juego. Es el problema principal. Hay que tratarlo con espuma. No hay otra forma. Para tratarlo de forma correcta. El tercer punto. Que quería también. Extenderme un poquito. Antes de hablar de la experiencia. Con Barixio. La red venosa. Linfo ganglionaria. En. Ya casi. Esta imagen. Es. Es tomada. Del primer consenso. Latinoamericano. De. Mapeo Venoso. Eh. Creo que es un. También. Es otro avance. En otro aspecto. El informe. De los ecodoplers. Que nos ayuda mucho. A los cirujanos. Eh. Cuando uno ve esto. Y esa es la forma. De graficarlo. En un mapa. Venoso. Yo creo. En estos casos. Por lo menos. Ese segmento. Hay que tratarlo. Espuma eco guiada. No hay otra forma. Inconvencionada. Ni relación térmica. Para tratar esas venas. Intraganglionales. Si después de eso. Si después de eso. Desembocan. Una safena. Que es permeable. De su patatilar. Se puede tratar. Con una lesión térmica. Pero. Eh. Estas venas. Hay que tratarlas. Se demuestra un caso. De una paciente. Que ya estaba operada. Y fíjense. De una femoral en el fondo. El ganglio. Y las venas. Intraganglionales. Que estaban. Insuficientes. Eran. Un punto de fuga. Eh. Y de ahí. Descargaban. Múltiples colaterales. Es una paciente. Operada. Y recibida. A través de. Estas venas. Intraganglionales. O esta red. Este otro video. Es una paciente. Que tengo que operar. Ahora en breve. Voy a pasar de nuevo. Para que se vea. Venosa. Fenofemoral. Insuficiente. Luego. En todos esos vasos. Tortuosos. Bastante hidratados. Y derivan el reflujo. Hacia la venas. Atena accesoria anterior. Otras veces. Lo que veo. En los ecodoplers. Eh. Diagnósticos. Es que la red venosa. Alinfoganglionale. No es el punto de fuga. Si no es. Una estación intermedia. Entre la venosa. Fenofemoral. Y la safena. Accesoria anterior. Generalmente. Este caso. Lo. 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 el cual me iba a extender un poquito son las varices de origen pélvico o vendos genitales. Esto sí fue un cambio del año pasado, nos cambió de alguna manera la práctica o el día a día cuando vemos una varicia atípica. Las guías europeas nos cambiaron, ¿sí? Antes cuando veíamos un paciente con varices atípicas de probable origen pélvico, los estudiábamos y siempre hacíamos una fibrografía y una embolización, ¿sí? De la nevárica, ramas de las hipogástricas, pero también si el paciente no tiene síntomas a nivel pélvico, dolor crónico, dispareo, etcétera, no se debe hacer, en la regulación 87, como tratamiento inicial, ¿sí? La embolización. Hay que tratar las varices, la región perineal, el régimen genital, glútea, y el tratamiento de elección para eso también puede ser resección escalonada. Después cuando veamos un caso les voy a comentar por qué, por fin, ¿sí? Y este es el algoritmo de tratamiento, de manejo de los pacientes con venas varicosas sintomáticas actuales en pélvico o con sospecha de desórdenes venosos. Fíjense, está en el círculo rojo en la parte de tratamiento, cuando son pacientes sin citrofélicos, ¿sí? Están indicados procedimientos mini-invásidos, ¿sí? Lo que yo sugiero es que se presentó una espuma, ¿sí? Lo que vamos a ver más. Dicho esto, que habiéndome extendido en esos cuatro temas en especial, sí paso a, bueno, comentarles cuál es mi experiencia, estos casi 15 meses utilizando a variccio, y bueno, no es 20-22, es 20-21. La manera de dividir los casos, que en total fueron 128, fue asignando la categoría C de la clasificación CEAP máxima. Quiero decir, un paciente con úlcera, que fueron nueve, por ejemplo. Obviamente, la mayoría de los casos con úlcera fueron C12, C4, C6, y C9 también, aparte de la úlcera. Pero para ordenarlos, los órganos C desarmánicos. Fueron nueve pacientes con úlcera, tres pacientes con úlcera cicatrizadas, en este caso para prevenir la recurrencia oncerosa, ¿no? 22 pacientes en estadio C4, que incluye a los pacientes con daño dérmico, y recordar la actualización de la clasificación del 2020 de CEAP, también incluye a los pacientes C4C con coronas de la gestásica, y son pacientes también considerados en enfermedad avanzada. La mayoría de los casos fueron C2, ¿sí? Pacientes con varices y síntomas. 14 casos fueron estéticos, ¿no? Reticulares y penasquetas y esternas rutas. Es importante también hablar de los segmentos tratados. 54 casos se trató la safena magna. Esos 54, 5 casos, fue puramente a nivel infrapatelar, porque ya estaba tratado el segmento suprapatelar, o porque era una insuficiencia segmentaria en la pierna, y el nivel suprapatelar era competente. 22 casos se trató la safena menor, o safena parva, o safena externa. 11 casos traté la safena accesoria anterior, que creo que también en esos casos con la ablación térmica se acerca un poco los resultados cuando no está tan dilatado el tronco. En 3 casos traté la red venosa linfo-ganivionar, asociado también a insuficiencia de safena. 24 casos, todos, apuntamente todos, por daño dérmico. Traté perforantes de pierna, tibiales posteriores y yucta tibiales principales. 3 casos fueron perforantes de hueco popliteo, asociados a las varices o colaterales equifaciales en hueco popliteo. 5 casos fueron perforantes de muslo, 2 casos perforantes de cara interna, que eran las 2 casos muy similares, el punto de fuga era esa perforante jateriana, que derivaba al reflujo en la safena, por lo que también se fue la refina en las colaterales. Y 3 casos que eran perforantes de cara externa de muslo, de postura externa, perforantes de Hatch, asociados a las colaterales de cara externa de muslo, que después les voy a mostrar en un caso. 27 casos fueron solamente colaterales equifaciales, no había insuficiencia de tronco, ya estaba tratado. La mayoría fueron plexo venoso lateral de muslo, plexo albanés en cara externa de muslo, o colaterales de cara anterior de pierna, que también después de mostrar algún caso. Estas divisiones son importantes por las concentraciones, que se maneja la safena involucrada, o solo colaterales, depende de los diámetros. Y bueno, en misceláneas, 4 casos de varicorragia, que bueno, ya vimos, es uno. 6 casos de recidivas, dentro de esas 6 había un caso de cavernoma, en el que había poco clitio, posterior a un recidio, que dejaron un muñón muy largo y desarrolló un cavernoma. 2 casos paliativos de síndrome de Krippel-Trenoué, y 2 casos post-trombosis, no sé superficial extensa a nivel de la safena, hay otros casos, los anticoagulios, un mes y medio, en condiciones de las guías europeas, era 3 meses para tratar de que esa afena. Muchas veces no queda otra vaca, hacer espuma, porque no recanaliza del todo, y en otros casos hay que hacer espuma, porque es lo único que puede acceder el paciente. El promedio de sesiones por paciente fue 2 a 3 sesiones, se traía mucho, las úlceras me llevaron 4, 5, 6, y en algunos otros casos fueron 1 o 2, pero el promedio fue 2 o 3 sesiones por paciente. Bueno, hablar de una experiencia y no decir que no tiene complicaciones, no es real generalmente, cuando no hay volumen. No hubo complicaciones severas, no hubo casos de trombosis que no se aprofundan, no hubo óvito, no hubo ACV, en la gloria paradojal, no hubo alergias, todo esto, sobre todo la alergia se salúa, muy importante la anamnesis, previo a evitar cualquier tipo de tratamiento, y la espuma en particular. Hubo 2 casos de trombofloritis de colateral, manejadas con AINE y compresas frías, un caso de migraña, la verdad que fue muy poquito, si justo entró dentro de esta serie, según la última, el último documento de consenso, de la reciente publicación de la UIP, que trata sobre esquilibroterapia, para prevenir complicaciones, principalmente lo definen como evento adverso, neurológico, leve y transitorio, no es algo grave, pero si no, no es algo agradable para el paciente, ni para uno, lo había preguntado en la anamnesis, me dijo que no tenía antecedente, después cuando hizo este evento, me dijo que hace 15 años había tenido migraña, pero no sé que estaba migrañoso, podía pasar mucho tiempo, bueno, repitió el episodio de migraña, se recuperó, fue algo transitorio, pero eso se marca como una complicación, lo que sí, según este último consenso, una vez que un paciente tiene un evento adverso, un golpe de leve y transitorio, o sea, los turidos visuales, migraña, etcétera, no se puede, en su indicación tipo 3C, no se puede volver a realizar el documento de clerosante con la misma forma, con el mismo clerosante, ¿sí? Lo pasé después a la centra de la anamnipo, ¿sí? No, no, la verdad que no lo probamos, es clerosante. 11 casos de hiperpigmentación transitoria, evaluados al mes, no tuve ningún caso de hiperpigmentación importante ni persistente, por suerte no hubo casos de mating, que son de muy difícil tratamiento, yo creo que es claro, hacer un buen spoiler previo para no tenerlo, y hubo una técnica, y la recanalización de los ejes afenos fue el 5%, de los 87 casos, recanalizó 5, yo creo que si un día más tiempo va a ser más, va a ser más real, la verdad que el tiempo de seguimiento es corto, son 15 meses, que usa mucho menos en algunos casos, seguramente se acerque a los 25 o 30% a los 5 años, por eso es de evaluación térmica, sin duda, y este es un caso, una foto, y antes y después de una de las explicaciones, creo que se puede entender o explicar, un paciente con daño dérmico, tiene mucho dolor, tiene la hematitis venosa, tiene la carne interna en la pierna, esta tela se apena, se cerró con procesiones en todos los 3%, yo soy de tratar, también cuando hay ulceras, todo ese plexo, está por debajo de la zona de la miérmica, pero hay que cerrarlo, tratarlo, fíjense que tenía una varice, una vena bastante tratada, tanto de interna, que dije, no hay que tratarlo, quizá técnicamente hay algún error, lo traté, incluso teniendo varic, yo pudiendo trabajar con situaciones más bajas, una vena grande, la traté al 0,5, y que inyecté quizá demasiada cantidad porque llegó a las telas que está sin dejar interna en una zona en la cual la piel, la vernis ya estaba bastante inflamada crónicamente y más frágil, y fíjense cómo respondió, no se llegó a ulcerar, pero bueno, si el paciente tuvo dolor, hubo que seguirlo mucho más cerca, lo correcto quizá hubiera sido inyectar menor cantidad de espuma en esa colateral tan dilatada, muy poquita, incluso diluir, y tratar esas telanquistáceas, esa corona incluso telanquistásica al 0,2, 0,18 que se puede eliminar el variccio y se hubiera inflamado muchísimo en años. Consejos prácticos para mejorar resultados, para disminuir complicaciones, insisto, con el propio previ tiene que ser certero, si no, todo lo que pasa después, sea el método que se utilice para fallar. La guía ecográfica, lo digo para tratar Anita, pero telanquistáceas cuando corresponda, que son la mayoría de los casos, limitar el volumen de espuma por sesión, eso es fundamental para no tener eventos quiangóticos, la inyección siempre tiene que ser lenta, si no, se inyecta más rápido, más chas, se te entornos neurológicos, complicaciones, arterial, etcétera. El paciente es partícipe fundamental de los resultados, también hay que explicar cuidadosamente, verlo por escrito y hablar siempre también con un familiar, acompañante, sobre todo por la elastocompresión, yo soy bastante insistente y en mi primera época haciendo espuma, a veces una safena lo haja una semana y con cuatro semanas, por ejemplo, cuando se quizá comete mucho mejor resultado, mayor tasa de oclusión, menor dolor, o menor pigmentación, perdón. Y por último, la tromboaspiración o drenaje, yo también te rezo tromboaspiración de las colaterales epipaciales a los 10 a 14 días, eso principalmente para disminuir la tasa de pigmentación. La reciente documento de la UIP dice exactamente lo que acabamos de ver, si habrá un poquito de las concentraciones de esclosante y hago una declaración, podemos trabajar con parís en concentraciones muy bajas, tampoco es la idea a una vena muy grande tratarla con espuma de poliocanola al 0.18% porque va a ser una tromboaspiración y no lo vamos a terminar de cerrar, entonces hay que tratar cada vaso según el diámetro y la concentración que corresponda, tampoco trabajar a concentraciones tan bajas porque no va a ser bueno el resultado tampoco. Y ahora sí, paso a comentarle los casos clínicos que seleccioné, todos los casos, los 128 que tienen fotos de antes y después como corresponde, sugiero que siempre lo hagan. Empiezo con un caso que les dije a comentar después cuando leí al principio y me extendí con las varices de origen pélvico y vuelvo a no robar pero copiar una imagen de este último consenso porque la idea es que esto también se generalice la forma de hacer correctos papeos. Obran, este caso es una paciente que tiene como punto de fuga no es la unión safenofreparal insuficiencia de la safena magna pero el punto de fuga es justamente esta vena de origen pélvico para ejemplo grital o perinial y descarga el reflujo en la safena que en el año 81 está en este caso y está tan insuficiente y después literalmente descarga en una colaterale facial. Se puede ver también maximizado en la región indial que es la de la paciente. Yo creo que estos casos idealmente hay que tratarlos en la espuma es un tratamiento complementario para tratar principalmente esas colaterales que vienen de la región pélvica y el eje safeno habría que tratarlo con ablación térmica. ¿Por qué no hacer que la recesión escalonada no me parece ideal para estos casos? ¿Por qué es difícil de comprimir sea con media sea con venda esas colaterales que vienen de la región perinial o la región que son grandes? Entonces uno cuando opera si hizo la ablación térmica le hace resección escalonada a esas zonas el hematoma que va a tener va a ser complejo va a ser un problema tanto para el cirujano como para el paciente. Yo recomiendo fuertemente tratar al menos este segmento con tratamiento con espuma por supuesto es coviada. El eje safeno en este caso que les voy a mostrar se trató todo con espuma porque la paciente no quería entrar al quirófano pero no se sería lo ideal esta es la foto del antes y el después no se nota tanto pero fíjense acá con este ángulo el antes y el después leve pigmentación en las fotos a los 3 meses de procedimiento el cambio es radical fíjense estando acostada cuando fui a cruzarla esa zona es justamente la que digo que si uno en quirófano le hace la recepción escalonada eso va a sangrar mucho y va a ser un hematoma muy importante va a pigmentar mucho y le va a dolar mucho esto hay que tratarlo con fónico guiado 0.25 o 0.5% y talmente como habíamos visto en el mapeo teníamos un cuadro espacial que derivaba bastante distal al director de la colateral que eso también se trató y mejoró mucho segundo caso a comentarles no hay foto en este pero si es un gráfico un mapeo espero que queda claro es un escenario que lo veo bastante seguido la insuficiencia de la safena infrapatelar hay dos que tienen el antecedente de haberse tratado ya el eje safeno con una ablación térmica a nivel suprapatelar uno incluso a veces cuando lo trata y tiene insuficiencia bajo a nivel intrapatelar uno a veces no lo trata esperando que recupere pero a veces pasa que persiste la insuficiencia y acá tenemos dos pacientes uno es el paciente que reconsulta porque persiste el síntoma tiene pesadez pero le hicieron una ablación térmica bueno y uno en el cóter lo que encuentra es que tiene insuficiencia residual y nunca se trató la safena a nivel intrapatelar yo creo que en este caso el tratamiento ideal también es el fome coviado no cirugía convencional porque uno ahí arranca el safeno y lesiona el nervio o hay riesgo de eso la ablación térmica no cirugía para poder lesionar de forma térmica el nervio safeno otra opción sería por ejemplo el cianofilato otra opción sería moca esas tres opciones y el otro paciente más avanzado es el paciente que le trataron el segmento en el muslo pero no lo trataron correctamente fue incompleto el tratamiento a nivel intrapatelar en el caso de la safena o una accesoria o las penas perforantes entonces el paciente recurre con la búlcera o persiste el dolor y también idealmente hay que tratarlo con el tema tercer caso a mostrarles y de paso me parece interesante el consenso de mapeo que claro es cuando un paciente que hiciera una ablación térmica y tiene una recanalización parcial que habíamos hablado que el único método para tratar es con espuma fíjense que a nivel proximal esos puntos habitantes hablan que está cerrada la safena pero después cuando está esa línea con cruces lo que habla es que no pasa en el sistema lo que pasa es un flevo tractor lo que pasa es un catéter para liberar sin acrilato por ende la única opción es dejar ecoviado un segmento de safena determinable aunque sea parcialmente e inyectar espuma 2% por punto 3% de los diámetros y de esa forma fácilmente se resuelve estos casos de recanalización y vuelvo a volver esa primera definición del consenso de la guía europea que nombraba esas configuraciones anatómicas que compliquen el avance en el dispositivo de evaluación es este caso a veces persiste también insuficiencia intrapaterale y eso también se puede tratar con la experiencia o en ese caso abajo si está permeable hay la opción de decir un catéter o monja y ahora sigo volviendo con las fotos y ya en los últimos casos que les muestro esto sí es bien estético entran dentro de los 14 casos quise 1 no sé si se llega a ver bien pero es un caso típico este una vena reticular tortuosa que nutre a las telas que estás rojas que emergen de forma radiada de esta vena reticular es un error común tratar que las telas que estás no responden porque lo primero que hay que tratar es la vena reticular y el tratamiento de elecciones es el tratamiento con espuma lo traté al 0-25% con dos sesiones y la foto es a los dos meses qué resultado óptimo otro caso también estético yo antes de poder trabajar que uno le fue ganando confianza obviamente al dispositivo uno a veces no creía que iba a pintar menos o iba a cerrar el vaso o la calidad de la espuma al 0-25% con situaciones más bajas es un típico caso de unas reticulares extensas fácilmente pegada mucho de la documentación y con dos punciones una bien distal bien paudal y otra más craneal y bajo volumen 3 mililitros aproximadamente fíjense el cambio la foto es al mes y medio y con una sola sesión se pudo ver un cambio que a veces lo logramos 6 sesiones la pregunta que me queda en las reticulares hay menor pigmentación para demostrarlo yo la verdad que lo veo en la práctica pero falta que se demuestra eso otros casos de varices asociados a la insuficiencia de una perforante de cara externa de muslo una perforante de 5 milímetros descargaba esa colateral que estamos viendo era un hombre que no quiso operarse porque una cuestión laboral no podía parar ni un día tenía que trabajar bueno lo ofrecí tratando con espuma dos sesiones a 15 días esa es la foto al mes y medio si hubo que hacer una traumafilación a los 14 días y trabajé a 0,25% y 0,5% al nivel de una perforante otro caso exactamente igual más reciente dos sesiones de la misma manera se las hicieron después una leve pigmentación es una foto al mes y medio también del procedimiento y quedan con las tenacidectas para tratar otro caso de varices y este lo intentó traérselos porque yo antes de esto siempre le hacían resecciones escalonadas es una zona que pigmenta mucho por litio también estaba asociada a insuficiencias a safena que traté al 2% y descargaba por una safena una circunflexa perdón posterior en todas estas colaterales la foto es a los 3 meses fíjense el cambio con dos sesiones nada más la última de varices también quería traérselas porque es un caso que también siempre hacen sesiones escalonadas porque realmente esto pueden tratar las mujeres por una cuestión estética las reticulares bastante dilatadas al límite y con una sola sesión de polio de varices del 0.5% con la espuma de variccio estuve a punto de hacerlo al 0.5% pero probé la verdad que el resultado fue realmente impecable la foto también es a los dos meses no tuve ni siquiera que drenar insisto yo verán las marcas de las medias son muy insistentes con que usen bastante tiempo en los meses medias 15-20 el filtro de mercurio y el último caso para terminar si es más complejo quizá las ulceras venosas creo que el tratamiento de lecciones fue una acobiada no tengo ninguna duda por lo menos todo lo que es la patología infrapatelar bueno 6 sesiones y digo continúa si cerró la ulcerada en los casos la comisión de tratar en octubre de 7 años de evolución más tiempo cronificada todo tipo de concentraciones para cerrar de muchas laterales muslo digitalmente usé al 0.5 y 1% y acabamos la evolución de las de las ulceras en octubre en noviembre hasta el septiembre de esta última finalidad de marzo para ser muy contenta y seguiremos intentando cerrar las anfleinas y algunas colores que quieran para las conclusiones para terminar creo que ya se habló de esto pero nos viene a aportar que el variccio es estandarización principalmente pero nos va a permitir comparar este método ya un poco rick el hecho de que se usen distintas jeringas o uno lo mata 15 veces y otro 30 o se usa tales que los santos tal otro nos va a permitir comparar el método la versatilidad para trabajar es sobre los fuertes creo que es de elección en residivas varicorragias parís es un tratamiento complementario de excelencia y por último es una alternativa una ablación de ejes afenos no es de elección de imperforantes la mayor tasa de canalización y en otros casos se puede compilarlo con podoplers mucho más seguidos de forma seriada quedará pendiente lo que les había comentado en el caso de reticulares que para mí disminuye la pigmentación habrá que compararlo con el jugo manual o con otros métodos a ver si es real que es para la aplicación muchísimas gracias le dejo el mail por si hay alguna consulta bueno Julián muchas gracias como siempre excelente a los presidentes a estas exposiciones así que tenemos dos preguntas que las voy a hacer yo tenemos dos minutos poco tiempo creo que mientras vamos respondiendo las dos preguntas podríamos no sé si están de acuerdo en quizá armar una espuma ¿cuánto es el promedio que usan de tiempo para prepararlo? pre-creamos un micrófono esto cambia un poco la manera de trabajar tú puedes cuando estás trabajando solo evidentemente tú tienes que hacer trabajo tienes que atender al paciente tienes que entrar en la estudia clínica porque trabajas con un asistente mientras tú haces una labor el asistente ya te dejará esto para ser paciente desde que estás haciendo un tema de coordinación para mí no es un problema el tiempo de preparación el tema es tienes un elemento automático fácil de usar que estandariza esa aplicación es muy importante que la persona que va a aplicar siempre va a obtener la misma calidad para mí esa es una de las grandes ventajas no tanto el tipo de preparación porque si tú calculas cronometras el tipo de agitación o no al final puede ser el mismo me van a pedir que se acerque el micrófono dos preguntas una para cada una doctor cuando uno hace el tratamiento de las apenas claramente la agitación las guías lo dicen la agitación térmica podría ser la mejor opción pero no todo el mundo puede acceder a la opción por lo tanto el espuma me parece que es una muy buena opción más económica que se pueda acceder cuando uno no usa el método de Tesari quizá tiene menor control porque la espuma no está homogénea respecto a esto al ser la espuma más homogénea el riesgo de microembolizaciones hacia el sistema de noso principal o poplitio en caso de tratar la zona externa es menor o sería técnicas similar yo diría que no tanto por el efecto de la migración o no al sistema de noso pero está relacionado con el comportamiento que tiene una espuma que al ser más estable tiene una estructura más homogénea y por tanto se diluye más lentamente se mezcla más lentamente con el líquido y controlas mucho más facilmente por el eco a favor de la espuma por tanto digamos que tiene un comportamiento más previsible que cuando utilitas una espuma más heterogénea es lo que queremos escuchar y Julián cuando desiste la cantidad de sustancias clorosantes que le puedes inyectar a un paciente las guías del 20-22 nos informan que por lo menos hasta 20 mililitros y en realidad se usquieren 15 hasta 10 depende 10 es el límite yo uso mucho menos me preguntaba Camila yo prefiero hacer siempre más sesiones en una primera sesión a veces inyecto 5 no acerco tanto al límite porque quiero ver cómo responde cada notario pero responde de forma particular por lo menos en la primera sesión al menos soy cauto en casos muy muy hidratada y a veces incluso hay colaterales de 12 15 es apenas de 18 más que sabemos que esa pena mayor de 6 u 8 es menor hay un paciente sin cobertura y lo único que pueden acceder es un paciente donde hacemos tratamientos ajenas y por eso verán un gran volumen de pacientes tratados con diámetros bastante importantes con respecto al tiempo lo que decías no te refiría pero 45 segundos más o menos la preparación de la espuma yo trabajo solo y hago todo es bastante rápido 2 litros lo pongo que el paciente y también es algo importante en cuanto al tiempo es más estable demostrado a mí me da más tiempo al trabajar solo a veces bueno tomaba espuma o sea con todo que salí más rápidamente cuando lo inyecta no se demora y ya no era tan compacta en este caso uno tiene 10 minutos pero dura más tiene mayor estabilidad habrá que ver como creo ha dicho en nuestras charlas si tener mayor estabilidad beneficios que son aparentes habrá que demostrarlo pero si es más estable eso en cuanto a tiempo para la liberación bueno estamos en tiempo somos muy estrictos vamos a cortarlo acá doctor Roche le agradecemos un montón de estar acá en el Instituto de Buenos Aires es un placer bienvenido ojalá que esto lo podamos repetir quizás siendo un workshop eso va a ser mucho más mucho más glorío para todos así que de vuelta muchas gracias Julián muchas gracias gracias a vosotros nos estamos viendo hasta luego gracias gracias